La Secretaría de Turismo y Economía en Baja California Sur anunció este 23 de julio del 2023 el Festival del Mango en el Pueblo Mágico de Todos Santos, con la participación de restaurantes de la localidad. Durante la conferencia estuvieron presentes Lorena Hinojosa Oliva, Coordinadora Regional de la Canirac La Paz, el Subsecretario de Setúbe Fernando Ojeda Aguilar, David Gracia Hinojosa, Presidente de la Canirac La Paz, Marta Páez, en representación de la Alcaldesa Milena Quiroga. El Festival del Mango es la soma de muchos esfuerzos del Comité, de Todos Santos, del Comité del Mango, de nuestros gobiernos estatal y municipal, de las empresas que se suman a apoyarnos, como ahorita lo comentábamos, Ford y 10 Gas, porque una persona o un restaurante o un grupo de restaurantes o una cámara no podríamos hacerlo. Se requiere la soma de esfuerzos para ese momento tan grande. Pues que el Gobierno del Estado siempre está comprometido con el turismo gastronómico, que es para nosotros una parte sustantiva con relación a los viajes y a las experiencias de viajes. Y Baja California Sur cada vez más empieza a despuntar en particular en este segmento de mercados. Somos muy exitosos en turismo de sol y playa, pero el turismo gastronómico no solo es un complemento, es ya en muchos casos, en muchas situaciones, como es el Festival del Mango, un motivo de viaje. La cita es este domingo 23 de julio del 2023 en el Pueblo Mágico de Todos Santos, iniciando a las 9 de la mañana con la carrera de meseros y la inauguración del Festival Gastronómico a las 12 del día en la Plaza Pública.